Los servicios de WhatsApp, Instagram y Facebook se encuentran actualmente inactivos en todo el mundo. Millones de usuarios recurren a Twitter para difundir la noticia y quieren saber qué pasó con estas tres plataformas. En el caso de WhatsApp el usuario no puede enviar ni recibir mensajes y siempre aparece el mensaje, conectando, mientras que en el caso de Instagram y Facebook solo aparecen errores. WhatsApp, Facebook e Instagram colapsan, dejando a millones de personas aisladas del mundo exterior. El sitio web de donde Tector informa que hay más de 9.000 informes de mal funcionamiento de WhatsApp. Del mismo modo, unas 4.000 personas hablaron sobre la interrupción de los servicios de Facebook. Hasta el momento, la empresa no ha declarado cuál fue el error que provocó la caída. Al mismo tiempo, los usuarios de Twitter también aprovecharon esta oportunidad para bromear sobre el declive de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. WhatsApp, Facebook e Instagram están disminuyendo. Las tres redes sociales utilizadas en todo el mundo dejaron de funcionar alrededor de las 17.30 horas. El mensaje no se envía en la aplicación de mensajería instantánea. En Instagram y Facebook, el muro principal desapareció de las publicaciones. Facebook, propietario de Instagram y WhatsApp, afirmó que tenían problemas. Estamos trabajando duro para que todo vuelva a la normalidad, escribieron en Twitter. Los usuarios han comenzado a informar de un declive global en Twitter, especialmente en las aplicaciones de mensajería. Este servicio no solo lo utilizan los usuarios normales, sino que se ha convertido en uno de los servicios más utilizados por las empresas para contactar a los empleados. La incidencia fue recogida por el panel de servicio digital, Down Detector. En el gráfico se puede ver claramente el momento en que ocurrió el problema y cómo se disparó el número de denuncias recibidas en este sitio web. Este problema afectó todas las operaciones de carga de contenido en Facebook e Instagram, como publicaciones, fotos o comentarios, y el envío de mensajes de WhatsApp, como se muestra en páginas de informes como Down Detector. Antes de que la aplicación se bloqueara, se publicaron miles de mensajes en Twitter, etiquetados como almohadilla WhatsApp Down o almohadilla Instagram Down, y estos mensajes informaron sobre el bloqueo del servicio en todo el mundo. El lunes por la mañana, los usuarios de Instagram, Facebook y WhatsApp se sorprendieron por el descenso generalizado del servicio. La red social Facebook no abrirá su contenido y lo procesará indefinidamente cuando intentes escribir. Lo mismo ocurre con Instagram, que no le permite actualizar noticias o historias. La red social escribió en su cuenta oficial de Twitter, sabemos que algunas personas tienen problemas para acceder a Facebook. Estamos trabajando duro para volver a la normalidad lo antes posible.